No son pocas de las adversidades que han debido afrontar los trabajadores del Ingenio de Caracas para asegurar su entrada a la zafra. Sin embargo, y antes de lo pronosticado, el central comienza sus primeras moliendas para alcanzar el plan asignado de 30.000 toneladas de azúcar. A pesar de todos los inconvenientes que ha habido, como todo el mundo sabe, el tema de la pandemia, la COVID, la salida de la rotura de la planta oxígeno, es decir, el atraso que tuvimos en las reparaciones por un todo lo que hace, es un gran esfuerzo de los obreros, se va a arrancar en fecha, es decir, nosotros ya arrancamos a moler. Hoy estamos ajustando detalles, como ustedes vieron ahí los molinos, buscando ya la eficiencia y pienso que se haga una buena salida. Tenemos 199.784 toneladas propias de la empresa, con una vinculación de 115.000 toneladas que llegan a las 315.000 toneladas que va a moler el central. Con una tarea diaria de 2.660, es el 65% de la norma potencial de nuestro central, que es 4.025. ¿Y la calidad de la caña? Bueno, tenemos un rendimiento de 31.2 toneladas por hectárea, con la presencia de muchos bejuco este año en la zafra, a partir de la no entrada a los hormonales, pero bueno, pensamos que no hay problema, que la caña está para cumplir el plan de azúcar que se nos asignó. Con 130 días de zafra, Caracas será de conjunto con otros 11 centrales de todo el país el que más azúcar obtendrá en este periodo. Asimismo, pretenden cumplir con los compromisos de producción de alimento animal y energía eléctrica. Caracas este año cogió el premio a la calidad del azúcar a nivel nacional, el primer premio, y todo el azúcar de nosotros es para exportación. La generación eléctrica, tenemos un gran reto este año, inclusive por el sistema de pago que tiene la energía eléctrica, que se va a estimular, y se va a estimular a los trabajadores con el sistema de pago de la propia generación eléctrica. Se trazó una estrategia que en horario pico, si tenemos combustible, que siempre Caracas se ha caracterizado por ser un central que siempre le sobra bagazo, en horario pico parar la molida, generar corriente, tres horas, cuatro horas y después seguir moliendo. Así aportarles energía limpia al país, que tanto le hace falta, y para los salarios de los trabajadores y para la economía de la empresa. Así se suma el central Ciudad Caracas a la actual molienda, a solo pocos días de iniciarse la zafra en Cienfuegos, pero el ingenio, 14 de julio. Marian Cueto Groero, Notisur.